Música Adelantando la gran noche de los Martín Fierro Con ustedes, Carla y Emiliano Muy buenas tardes señores Buenas tardes, como les va impresionante Roberta, como estas? Muy bien, muchas gracias Bueno, comenzamos esta previa de alfombra roja, alfombrita En este caso, conseguimos una alfombrita Ustedes quieren vivir esta previa, acá estamos en vivo 29 de mayo, hoy a la noche es la entrega de los Martín Fierro Pero hoy se puede entregar 5 mil pesos a uno, a un ganador Y los ternados son Nominados Gladys y Fernando, los Salguero Exactamente, los Salguero Compuesto por Fernanda, por Gladys El hobby de ellos es bailar Bailarán toda esta tarde por 5 mil pesos Ellos muy contentos y es llamante Quédense, vamos a recibirlos por favor Por favor, ¿cómo les va? Buenas tardes Bienvenidos, ¿cómo andan? Pero qué elegancia Pero qué elegancia, realmente impresionante Mirá qué bárbaro Qué divino Hoy te levantaste y qué pasó, qué pasó por tu cabeza? Dijiste, voy a la entrega ahí Estaba muy emocionada Emocionada, nerviosa No puede ni hablar ¿Quieres agradecer a Aptra? Sí Agradezco a Aptra Aptra, pero después a todos los demás Bueno, mucha suerte Adelante Apuera, se toma el asiento Muy amable Ahí está Por favor, Carlita Vamos a entrar acá directamente Directamente La... Bueno, ellos Ellos los viviste la semana pasada Ganaron el viernes 10.000 pesos Hoy vienen por 15.000 Conocidos en esta carrera Exactamente Actores de hace mucho tiempo Son... Son ellos Y vienen muy, pero muy vestidos y elegantes Para esta ocasión Adelante Lorena y José María Los Markle Impresionante Estos cordobeses que se conocieron Allá en la parroquia En ese campamento En ese campamento Que dio que hablar por mucho tiempo Mirá qué lega No, no, ojo Qué elegancia y qué duros que están No, ¿cómo qué duros? No, de la emoción ¿Cómo les va? Vos preparaste esa canción para hoy también Hoy tenemos otro show Esa canción para la noche de gana Que dice así Está acá, mamita No, está bien, ahora justo Te falta ahora entrar Y bueno, este... Reviste con todos los actores ¿Cómo fue el fin de semana terrible Con 10.000 pesos más en el bolsillo? U... Bueno, eso por todo lo viviste a full El u... Chicos, ahí quedaron mudos, claro Me quedaron mudos Está bien Hoy vienen por un premio mayor Hoy vienen por 15.000 pesos Y vamos a ver quién se lleva el premio de oro Quizá serán ellos, se llevan los 25 O serán los salgueros que vienen a desafiar Vamos a ver quién es el ganador de hoy Adelante, tomen asiento a mesa 88 vistas Acá adelante Perfecto Al fondo o a la derecha Bien, ahora sí Ay, mis chiquitos No es por ponerte un poco de nervio Porque le faltan 6 horas 6 horas y media Déjalo ahí, déjalo ahí ¿Eh? En 6 horas y media No, no, es que... No, que no, que apra, diga Bueno, en 6 horas y media empieza En serio la alfombra roja Y después no se pierden hoy la noche Gran nervio, gran nervio Que hay pocos técnicos Están todos ya preparados Todo lo que está allá Están todos en el hotel Por eso vamos a empezar a jugar, ¿le parece? Todos los juegos de nuestro programa Están fiscalizados por el escribano Armando Paganelli Con este aplauso Con registro 420 de Capital Federal Que ya está... También está en Martín Ya se están usando los zapatos nuevos Va a estrenar hoy en día Totalmente Señores y señores Hola Estelita Montes, ¿cómo estás? Estelita Muy bien ¿Cuándo estás nominada? Tengo 20 nominaciones ¿En serio? Y muchas Martín Una gran vez Una gran vez Bueno, decime Estelita ¿Cuál es el primer juego De esta tarde del ceremonial? Cada parte es el mundo Por eso Puntos cada respuesta correcta Ahí está Pero no le dijimos a la gente Cómo puede hacer para jugar Desde su casa Quiero hacerlo ahora mismo Sí, mi, mi No, no Porque hoy es lunes Y estamos tan nerviosos Con el tema del Martín Es que estamos un poco como No te vamos a dejar afuera Vos que estás ahí, por favor Manda la palabra Ganal 8466 Llama al acerisco 4321 Y si no el teléfono de línea Al 0609 110021 Porque hoy tenemos 500 pesos Y una cámara digital Para que te vengas al Hilton Y te saques Todas las fotos ¿Qué quieres? Todas las fotos Bueno, vamos Felipe va a sacar las fotitos ¿Qué quieres hacer? Perdón Es que no puedo con todo Que la pluma Que el cosito La mente juega Y encima acordarme Del piano Que linda que está Carlita No, me la me dieron Pero miren lo que es Una cosa increíble Hoy, ¿a qué nos vemos hoy? Hoy a partir de las 8 Con la señora Viviana Canosa Con Marisabella La celebrito La celebrita Y el que Ve que les habla Bueno Bueno, vamos a jugar Para que eso Pega la pelotijera Estoy un poco nervioso Pega la pelotijera Eso sabe lo que es mi cuerpo Acá también Bueno Vamos Chicos Hay 500 puntos en juego 5 preguntas En la verde Naranja Naranja o amarillo ¿Cuál? Verde Verde Ah, ahí está Vamos a Marisabella ¿A qué queremos, chicos? Amarillo Amarillo Espere que agarro mi tarjeta Esta es la suya Conte Perdón que me... Ahí sale Muchas gracias Gracias Ahí está Perfecto Bueno, vamos Vamos Después hablamos un poco de ustedes Ahora vamos a la primera pregunta Para empezar el juego ¿Qué dice así? Abre Siempre esté bien grande y claro ¿Está claro? Espérame Ahí está ¿Qué edad tuvo su primera novia? ¿A qué edad tuvo su primera novia? ¿A qué edad tuvo la primera novia? Claro, exactamente Del señor Fernando A ver Vamos a ver Por los 100 primeros puntos en juego Listo Decime, Fer ¿A qué edad tuviste tu primera novia? A los 19 ¿A los 19? Te vi cara como diciendo Estamos en el horno Bien Bien ¿Cuál? ¿A qué edad? 17 ¿A qué edad? 17 ¿Te confundiste vos o se confundió él? ¿A qué edad? 19 real Sí ¿Vos te acordás bien? 19 A los 17 vos Pispiaste el primer rechazo Bueno Vamos Primero 100 puntos No, primero no Primero nada Primero nada Ahí está Cero para los chicos todavía Vamos con cara Arrancamos con Tuti Vamos Lore Ya descansamos todo el fin de semana Relajadísimos Estuvimos en un spa Las chicas me contaron Yo estoy súper tranquila ¿Sabes que no le creo nada? No le creo que descansó No le creo que nada No, pero diré que digo ¿Qué tengo cara de demacrada? Disimúlemelo Ayúdeme No ve que no puedo con todo ¿Qué quiere que le cuente la verdad a los problemas? No Vamos con la primera pregunta que dice ¿De qué color? Ay, me da vergüenza chicos decir esto ¿De qué color es el calzonillo que usó ayer? Claro, ayer domingo Capaz que es de eso que se pasan todo el día en calzones ¿Viste? No, no me diga que usted no Pero qué, pone yo y la gente a casa Le tocan timbre y usted aparece en calzoncitos No No, porque va a haber varias chicas que se van a ir Se van a ir Oye, la casemiliana ¿De qué color es el calzonillo que usaste ayer? Azul Azul Te escucho Muy bien, es azul Es azul Es más del tipo boxer o del tipo slip Boxer Perfecto Dejémoslo ahí No me olvido de lo que hiciste el viernes No me olvido, eh No me olvido Quedó marcado acá el jugador Por amor Tenemos 100 puntos de respuesta correcta Sincerando o no ¿Es cierto que sos un inútil en las cosas de la casa? La producción fue un inútil Yo le digo lo que es por la producción ¿Es cierto esto? No, tan inútil ¿Eh? Tan inútil Perfecto, bien La pregunta es entonces ¿Qué es lo último que arregló en la casa? A ver ¡Qué suerte! Recordamos que ellos llevan 18 años de casados ¿No es cierto? Está bien Perfecto, está bien Una vida que se conoce Vamos a ver ¿Qué es lo último que arreglaste en casa? A ver El galpón El galpón ¿Qué pusiste? El galpón Correcto Estaba desordenado ¿Qué pasó? Muy desordenado Había que limpiarlo ¿Eh? Había que limpiarlo ¿Qué guardamos en el galpón? Más cosas tuyas El changuito que no se gusta La respuesta es ¿Qué guardamos en el galpón? La bicicleta Claro No No Hay mucha Pásame la bicicleta generalmente ¿O no la tenés ahí como un poco No La tengo un poco ahí archivada De archivada Bueno Bien Vamos entonces con Camila ¿Qué? Se estaba cuchillando ahí Los agarré Estamos en la parroquia ¿Eh? Estamos en la parroquia Donde se conocieron Y guay Yo ni de cura ni de monja La verdad No me cree nadie Así que pasemos a la segunda pregunta Que dice ¿Cuándo fue la última vez Que te llevó el desayuno a la cama? ¿Qué desayunas a ella? Café con leche Café con leche Tostada No Café con leche Galletita con mermelada Diviano Diviano Bien Lo levantamos a las 12 del mediodía Parece Todos levantamos a las 12 del mediodía No hay quien pudiera No hay quien pudiera Bueno, yo 12 menos cuarto Sí, ¿listo? Sí ¿Cuándo fue la última vez Que le llevaste el desayuno a la cama? ¿Vos podés, Josema? ¿Cuándo? Voy a preparar fuera del martífero Porque es otro look Lo que esta noche es otra cosa Así que me tengo que sacar el peinado No, no me acuerdo ¿No te acordás cuándo fue la última vez que te llevaste? ¿Pero puede ser un año, 10? Sí, demasiado olvidadizo Sos olvidadizo ¿Qué pusiste, Lore? No me acuerdo ¡Mirá con esto! ¡Mirá con esto! ¡Hace mucho! ¡Hace mucho! ¡Qué feo, broma! Podría ser No sé, ya me ganaron 10.000 pesos Pasó del año de casado, viste ¿Después de la noche de boda? No, del año de casado Ya fue, después del año Vos te cansaste y trabajaste No, qué feo Qué feo, señora Que no le pase a usted en tu casa, señora Adelante, Mirá Ahí está, vamos con la tercera pregunta ¿Qué dices? Y antes que nada vamos a conocer un poco de ustedes ¿Dónde se conocieron? En un boliche En un boliche ¿Cómo fue eso? Describíme, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Ese día ibas a ir a bailar o se dio de improviso? No, iba a ir a bailar Iba a ir, ya te iba a bailar Sí, entonces Entraste, bailabas, YouTube, Rolling Stone ¿Qué es lo que te gusta? Mazo Mazo, ven Bien No, yo porque... Bueno, está aquí Entonces Y entonces la encontré, la vi y me gustó Y bueno Sí, no, la vi a qué Qué fácil que la hago La vi la encontré Estaba bailando Pispi Te dijiste Oh, es ella Estaba bailando Baila ¿Te acuerdas que estaban bailando en ese momento? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Americano ¿Qué es? America Americano No, no América No, la bestia No, ya sé Americanos tiene música La otra No, tiene una bestia Dice esa dice América eso es Miguel América no, América la que está cantando mira, no ven que peor peor es tan él americano de quien es, Fernando perfecto, Llego está bien chico, chico está bien ahondamosnos en la pregunta que dice así, vamos directo, saltemos los pasos que hay que pasar y él dice así ¿qué lo deslumbró de vos la primera vez que te vio? quizá ese día vamos a ver qué es lo que deslumbró ¿acaso será ese vestido? ¿acaso ese pelo blondo? ¿acaso será el... veamos las piernas las piernas una parte porque son las piernas ¿qué pusiste? las piernas las piernas, Llego por favor que muestre ¿se puede? sí, por favor venga ya no veis lo mismo ¿sí? ¿cómo que no? mirá la... pero la pierna la pierna la pierna la pierna ¿qué te tomo yo de acá? mirá, increíble ojo, ¿eh? ojo impecable, impecable una serie muy elegante terrible bueno, muy bien vaya por ahí ¿cómo estabas bailando en ese momento? ¿cómo bailabas? ¿cómo era? no, en esa época ¿qué pasa? ¿qué pasa? que en esa época se bailaba o americano ¿y cómo era? no sé, yo pregunto de ignorante así ah, ok agarradito mirá, agarradito no, me encanta porque con la música de temor de timburón quedó no sabes vos mira no, perfecto agarradito 100 puntos más para allá agarradito, agarradito oye, está encendida está encendida ya está ya está, chicos la tercera pregunta ¿só celosa a vos? basta ¿qué le miran las mujeres más a él? las mujeres a él ¿qué le miran las mujeres a él? por ejemplo, a Vane que pasa caminando ¿qué le miran primero? ¿qué le miran más? y después te hago otra pregunta por ejemplo, si te boxeaste con alguna chica que lo vio mucho yo sí ¿por qué le miran? no, con él te boxeás con él no, no, no una chica lo mira y vos te boxeás con él bien, divino vamos ¿listo? sí ¿qué te miran? te puse nervioso con la pregunta porque estás con la patita con la que una manita así contame ¿a qué vas a tocar algún instrumento? sí, te escucho ¿qué es lo que más te miran las mujeres? que vos sabés vamos, José María los ojos ¿qué pusiste? una cola ¿qué? ¿qué? ¿quieren verle la cola? ¿eh? ¿quieren verle la cola? ¿quieren verle la cola? venga para acá venga para acá pero a ver, a ver no, esta canción no a ver, a ver que mueva la colita dé la mano háganme un tiro no leemos no leemos leemos levantado levantado ahí no es ilimino vas a tomar la sienta por favor no tenemos respuesta correcta señores ahí está bueno estás como anodadado estás como tranquilo estás tranquilo eso que era la palabra perfecto la cuarta pregunta dice ¿cuál es su nombre de postres? ¿te gusta lo dulce? ¿cuál es el postre favorito? vamos a ver postre favorito de Fernando lindo ahí me gusta el cramble cramble algo así con 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 yema de con yema quemada casi se lo pesca ¿listo? vamos bueno, ¿cuál es tu postre favorito? frutilla con crema frutilla con crema a ver ¿qué pusiste? frutilla con crema claro que sí frutilla con crema y escuchando una cosa preparás vos preparás frutilla con crema ¿le gusta? ¿con crema? ¿crema posta o crema? no, con crema y las frutillas las piso le pongo azúcar y después le voy agregando la crema líquida y la dejás de un día para otro y se hace todo como un helado de frutilla con crema ¿qué es? no te digo para hoy porque no estoy comiendo nada desde ayer domingo hasta claro, porque no me entra nada pero te digo mañana este martes si nos vemos podemos verlo ¿está? claro, claro y es perfecto vamos el top seguid mi vida con Camita que estamos dedicando en este momento 15 horas menos mal que mañana venimos a las 15 horas porque yo a las 1 y media lo hicieron a la repósita yo a las 1 y media no llegaba ni a palo no te podés perder entonces ¿a qué hora? a las 3 de la tarde de 3 a 4 y después la señora Canosa comienza exactamente mañana no te pierdas Jugados por amor un horario 3 de la tarde por Canal 9 donde vos estás señores no se pierdan Jugados por amor vamos para cualquier cosa no importa si hacemos lo ahí hagamos como si nada vamos con la cuarta pregunta estoy nervioso no me diga usted me pone peor a mí le digo agarre sí de mí de las manos ¿cuál es la maestra que él más recuerda? fíjate si no le querés hacer control mental mirá para allá vos mirá de eso que tanto han charlado en la parroquia mirá el truco como jugaba con las manitos que lindo eh queda lo tuyo perfecto bueno estamos preparando y no era nada más la sombra roja y por Canal 9 lo que más recuerda es a Dora ponele mi maestra Dora que contame la maestra que más recordás cómo estamos con los tiquitiquitiquitiqui las manitos sí un poco y claro 15 mil pesos no se ganan todos los días un día tan especial como hoy vestidos de gala cuando vos quieras contestás ¿eh? qué maestro tantas tenías descansaron mucho el fin de semana ¿no? sí yo sé no todos como búlpala no no tengo la verdad no ¿cómo? no tengo no tenés maestra que más recuerdes ¿qué pusiste? no sé ¿por qué no? no sabe no contesta no tengo no me acuerdo ¿está bien? ¿está bien? ¿qué me pones crión en esa cara de... si vos decís que está bien está bien está bien dijo está bien está bien está bien 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 carne y te callás hijo ya me callo es cierto que sos muy minuciosa sos muy... es cierto ¿eh? sí no pero te pregunto ¿es cierto que es así? ¿en qué por ejemplo? con el auto con el auto me contaron lo del auto que fue lo último que esto como era no me acuerdo me fue ahora no, él lo limpia mucho ¿qué lo limpia mucho? mucho y encima te dice ¿me ayudás? no, no, no mira la limpia llueve y dice pero querida pero puede ser que llueve que llueve que llueve ¿tú qué te pones? y la pregunta dice así ¿a dónde planean irse de vacaciones la próxima vez? vacaciones definime subtitulando vacaciones espiranme porque no me acuerdo sí dícese del momento que uno toma para descansar uy, descanso, descanso queda en algún lugar lejano ¿lejano? lejano de trabajo ya sé en tu casa bueno vamos ¿dónde planeas irse de vacaciones la próxima vez? bien ¿a dónde planeas? a ver si es una sorpresa y lo vamos a decir ahora no digo que falta no vamos decíla España ¿dónde? España ah, tomámate ah, España ¿qué pusiste? ¿qué vos? ¿qué pusiste? la próxima vez a la costa ¿la costa? ¿ustedes vieron la cara aquí? no hay coincidencia no él dijo España entonces se vieron la cara que la le hice la vuelta y dijo se desayunó dura eso eso España es cuando si cuando tenga mucha plata ahora bueno vamos a pegar en los 25.000 escuchame estamos empezando el desafío hoy por 5.000 mañana es una sorpresa que iba a ser para ella bueno ahora es vos Popoli si querés que ellos se vayan a España podés llamar al asterisco 4-3-2-1 y votar bueno señores no hubo coincidencia en este caso seguimos entonces con K última pregunta de cada pareja es un mundo y dice de haber sido jugador de fútbol de primera división tu marido ¿a qué equipo le hubiera gustado hacerle un gol? escribe y escribe y escribe cuando quieras ¿listo? ¿a qué equipo te hubiera gustado hacerle un gol si hubiese sido jugador de primera división? a River a River ¿a mi equipo? a la gallina si gallina a River ¿qué punto dice? a River 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 ¿qué es esto? chicos no estamos en el tablicio hay una respuesta correcta ¿cómo que punta a G2 de estelita? vamos los Marquis 400 puntos los Salguero 300 puntos pero los Marquis se llevan el premio Mylet una bolsa de productos para la belleza femenina de su exclusiva línea de cosmética y tratamiento Mylet ahí está bárbaro ¿cómo te preparas estelita para hoy? como ustedes divina divina estoy ahora sí ¿cómo está? ¿cómo está Caterine? estoy bellísima estoy casi más linda que Carlita con eso te digo todo muy bien entonces ¿cómo está Graciela Jorge? la verdad chicos que como están ustedes son entrañables la ganadora es estelita Montes entonces vamos con Carlitos fuerte el aplauso para estelita fuerte el aplauso el aplauso para Wayden ¿cómo estás? bien ¿cómo pasaste el fin de semana? bien muy bien ¿vos? ¿cómo estás? bárbaro la verdad bárbaro descansando un montón no salí en todo el fin de semana chicos no salí ni viernes ni sábado ni domingo salí nada eh agüita mineral y lechuga que bueno ¿qué tiene que hacer la gente para jugar en la familia Reven? hoy por mil pesos eso exactamente tiene que seguir a la morocha a la morocha aquí va eh es fácil es fácil hacemos así cambiamos así y cambiamos de punta a punta puede estar en la uno puede estar en la dos puede estar en la tres estoy mareando un poquito ah hasta le hacemos que hacer para que para desafiar a Rayden tenés que llamar al 45352044 te podés ganar mil pesos pensé que ibas a ganar ay chicos no puedo no me sale ay me estaba diciendo López me decía la tres y yo no lo pensé pero bueno mejor que no tomaste esa bien le voy a mostrar una pequeña ilusión de magia vamos a intentarlo un mazo de cartas de póker así lo dejo para que se vea ahí está perfecto ¿sí? muy bien una barra de póker ¿no querés ni hacer magia hoy a la noche a la entrega de los cantales? vení a hacer magia quiero que saques una carta cualquiera la que quieras por favor sacale le vas a poner tu firma tu firma en la carta dale ponele tu firma en la cara de la carta y mostrale a la cámara por favor vamos a intentar hacer algo a ver si podemos ¿listo? ¿ya está? ¿la mostraste? sí ya está muy bien perfecto paramos por ahí dale ponemos tu carta ahí y ahora atención atención voy a intentar hacer algo de magia con mi billetera primero la vaciamos yo mientras te hago los pases de baile quedaste acá conmigo voy a utilizar una carta al azar cualquiera voy a mostrar una carta al azar que le he quedado aquí el az de corazón vean bien el az de corazón lo ponemos adentro de la billetera y una carta más una carta más al azar cortemos por acá dos cartas necesito para este juego el az de corazón está en la billetera no te pierdas lo que voy a hacer ahora comodín mira bien el az de corazón está en la billetera el comodín en mi mano golpeo y tengo el az de corazón acá y el comodín adentro de la billetera no estuvo mal no estuvo mal hicimos una transposición estuvo mal y ahora voy a hacer lo mismo con tu carta una transposición vení 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 voy a hacer lo mismo Carla con tu carta ¿te recordás tu carta cuál era? sí está firmada podés nombrarla ¿cuál era tu carta? una jota de épicas jota de épicas no, no está la jota de épicas y no, tiene que estar porque yo la firmé y la puse acá adentro a no ser que me hayas mentido aunque no lo puedas creer aunque no lo puedas creer no está acá está en un pequeño bolsillito que yo llevo siempre en mi billetera una carta pero si esa carta tiene tu firma yo sé lo que vas a hacer vas a romper toda la mesa y yo me voy a quedar sin trabajo ¿puedes sacar la carta? por favor, dale hay una sola carta que acabas de firmar es exactamente tu carta ¿quién es tu? me quedé brincada eso me pasa por hablar de mal bien ¿por qué te crees que soy? yo te voy a tomar el colo loca bueno, eso más quiero que la lleves llévala esta noche y espero que te tenga que auserte en serio, llévala ay, no me digas así llévala 4, 5, 3, 5, 20, 44 llama y desafía a Ray-Bain por mil pesos me llevo la carta me llevo la carta viene las dos viene la carta y viene el martín izquierdo adelante el detonador con Emi escúcheme Rey mañana a las 3 viene no venga antes no, a las 3 un poquito antes es verdad usted siempre llega como justito no, perdón bueno, a las 15 van a la beca directamente bueno, ¿cómo están? bien qué bueno para ustedes yo no vamos entonces al detonador 10 preguntas aflojemos no hagamos pase energía vamos mucho hola vamos a detonar en oreja con eso vas a pegarle bien en oreja por favor la otra atrás o a un costado qué rico perfume vos también vos también no te pongas celoso no te pongas mal no, porque me mirás con cara y si no va a ver ella bueno, vamos con 10 preguntas esperen que diga tiempo ¿está claro? para presionarse 10 preguntas para la otra persona 10 preguntas mil puntos en juego 5 mil vienen a buscar los argueros 15 mil los marques 10 mil se ganaron el día la primera pregunta dice así ¿cuál de estos equipos nunca salió campeón del mundo? tenemos opciones dos opciones estudiantes de la plata o chacaristas tiempo chacaristas correcto presiona más fuerte y deja la mano ¿está? vamos segunda pregunta según reglamento ¿cuánto puede adelantarse un arquero durante la ejecución de un penal en su contra? tiempo 6 segundos si no quedará vacante dos segundos tiempo queda vacante nada nada claro tercera ¿cuándo rinde? no, ¿cuánto? ¿cuánto rinde más por litro en el nafta? cuando tiene no, voy a confundir ya es cuando perdón 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 ¿cuándo rinde más por litro en el nafta? ¿cuándo? las opciones son ¿cuándo tiene más octanaje o menos octanaje? tiempo ¿más cuánto? más octanaje o menos octanaje ¿cuándo rinde más? más más octanaje ¿por qué tímidamente? si es correcta bárbaro muy bien más octanaje en realidad yo en el ¿cuándo y cuándo te mando una pista? en el deporte me confundí vamos a la cuarta que dice así ¿en qué deporte que se juega con pelota hay red? los jugadores rotan por reglamento en sus puestos tiempo el pole el pole correcto la abertura de las mordazas de la pinza pico del oro ¿es fija o variable? tiempo variable ¿qué? ¿está bien? correcto estamos viendo si presionaste o no antes del tiempo es correcta muy bien sexta las correas de los ventiladores de auto suelen ser de metal o de goma tiempo de goma correcto ¿qué tipo de chispa produce una bujía de auto constante o intermitente tiempo correcto octava ¿cuáles son los colores de la camiseta tradicional de fútbol del club tigre? tengo dos opciones verde y rojo o rojo y azul tiempo verde y rojo no, rojo y azul mirá 100 puntos más para vos además del recorrido vertical de los pistones de un motor ¿qué otras formas hay en otro tipo de motores? tengo dos opciones ¿en B horizontal o en T? tiempo ¿en B o en T? si nos queda vacante en T ¿en T? ¿en T? ¿en T? no en B de B corta en B y horizontal no importa 100 puntos para vos última pregunta que a ver espera 500 a 300 bien ¿qué prestigiosa es tradicional fábrica francesa de automóvil tiene como como logo un león dos opciones no se apuren Citroën o Peugeot tiempo Peugeot correcto ¿qué pasó? antes presionó bueno no importa vamos a ver vengan al lado mío por favor como todo el puntaje este lista 600 puntos más para los Markle entonces el total es Markle 1000 puntos los Salguero 600 puntos no está nada mal te invito a sentarte no está nada mal la perdí a Carla se me fue el Martín Pía ¿dónde está? se me fue la alfombra de Gemela por favor ingresando por la alfombra roja Emiliano Herrera que divino que está esta noche a las ocho y media yo a las ocho estoy listo igual no se preocupen yo también ¿saben cuántas? recuerden López 18 cámaras 3 móviles asistentes por los helicópteros de Daniel haciendo vicanal no ese es Román también Román va a ir todos vamos vamos everybody va a estar ahí en el Hilton va a estar conduciendo por supuesto a señora Mirta Legrani y a Claudio Rigo les quiero hacer una transmisión de lujo no se lo pueden perder y hay muchas sorpresas bueno vos querés también jugar de tu casa un mismo claro que no te esperas de la cámara digital querés ir ver la cámara querés ir vamos vamos quiero salir una foto a Carla bueno mandala a parar a Galap al 846 o al asterisco 4321 pero también al 0609 1101 001